Un plan piloto en el país, seis mujeres vecinas de Pérez Celedón dedicadas a la actividad ganadera participan en un proyecto que presentó la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur y que fue aprobado para recibir recursos del Instituto de Desarrollo Rural. Tiene como nombre Mujer Ganadera y cada una de las beneficiarias recibió siete animales preñados. Bueno, me siento como beneficiaria, súper orgullosa, porque es un proyecto que es a largo plazo y uno no se esperaba llegar a concretarse y gracias a Dios se concretó y me siento muy, muy, muy orgullosa. ¿En su caso, la finca está su nombre? ¿Cómo hace? Está a nombre mío la propiedad. Me fue la herencia que mi padre me regaló. Bueno, y ahora aprovecharla con esta iniciativa. Sí, claro. Más que todo porque es para ayudarnos a nosotras, las mujeres, entonces me parece algo súper bueno. ¿Hace cuánto tiempo está ligado a la actividad ganadera? De ahí prácticamente desde que nací. Mi papá fue ganadero y entonces prácticamente desde que nací. ¿Y en este caso, la propiedad sí está a su nombre o cómo ha sido el proceso? Sí, 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 la propiedad está a mi nombre. La iniciativa fue presentada por la Cámara en marzo de 2019 y es el primero de este tipo que se realiza en el país. Tiene una duración de siete años y la intención es crear un fondo rotativo, una especie de fondo ganadero. Durante los primeros dos años, las beneficiadas crían los animales y al tercer año tendrán que empezar a hacer la devolución de las siete crías con el fin de beneficiar a más mujeres. Resaltar el trabajo tan importante que hace la mujer en el campo y que muchas veces es invisibilizado. Entonces, hoy se está haciendo la entrega de siete animales, siete vacas ya preñadas para que estas mujeres las lleven a sus fincas y ellas firmaron un convenio de reintegrar animales para que estos animales que ellas nos vayan a entregar busquemos nuevas mujeres para beneficiarlas en el tiempo, creando así, digamos, un fondo rotativo, un fondo ganadero. Ellas pertenecen a localidades como San Carlos, La Amistad, Calle Mora, Páramo y otros. La inversión por familia es de 4 millones 600 mil colones y en total son más de 27 millones de colones los aportados. El instituto no limita que el terreno no esté a nombre de la mujer para brindar un beneficio. En este caso, la mayoría son mujeres jefas de hogar y son solteras, entonces ellas tienen terrenos a su nombre. Pero aun cuando su condición sea que el terreno esté a nombre de su esposo, igual el instituto no limita darles el beneficio. Y para el INDER, la responsable del proyecto siempre va a ser ella, digamos, dándole su lugar y evitando, digamos, de que el marido se aproveche, como dicen, del proyecto. En la Cámara de Ganaderos consideran importante este apoyo hacia las mujeres, quienes pertenecen a la agrupación. Bueno, nuestra base asociativa de ganaderas es más o menos un 7%, eso quiere decir que en mil andamos cerca de 70 ganaderas, de las cuales hoy 6 señoras, nosotros hemos presentado un proyecto por 20, pero al final de la jornada eso lo escoge el INDER, 6 señoras ganaderas reciben 7 vacas con una preñez que ronda más o menos en el promedio de 5 meses, vacas de doble propósito, donde el INDER nos hace una gran colaboración con la base asociativa de las mujeres y la Asociación Cámara de Ganaderos, pues como siempre ha sido el liderazgo de ella, el compromiso de dar la parte de asistencia técnica, la posibilidad de la inseminación de estas futuras vacas y todo lo que tenga que ver con llevar a estas señoras a potenciar la ganadería que ya ellas tienen. La intención es darle prioridad a la mujer en el INDER. Para el Instituto de Desarrollo Rural, la mujer es un grupo de atención prioritaria porque creemos en el talento, en las capacidades de la mujer participando activamente en la economía. No siempre se puede lograr concluir un proceso en donde haya una amplia participación de la mujer, pero particularmente en este caso y gracias al apoyo que hemos tenido también de la Cámara de Ganaderos, hemos hoy logrado cumplir con esta etapa del proceso, efectivamente vamos a seguir pensando en la mujer y en iniciativas de este tipo. Esta es la primera vez que se entregan vacas preñadas con el fin de establecer un fondo y así con los años ayudar a más mujeres.